Hola chiquitines, ¿cómo están? Soy Omar Pardo Y el día de hoy les traigo una super oferta Ya que se me traiga el fitness semana Y es tiempo de jugar Si no, no os enganos suscríbanse Ya que de forma casi diaria traigo ofertas de este tipo Mejores o peores Dependiendo de sus gustos Y bueno, el producto que les traigo el día de hoy Es nada más y nada menos que el poderosísimo Batimóvil de Hot Wheels De Radio Control Y realmente Tiene un excelente precio como vamos a ver aquí A continuación En Mercado Libre este carrito no baja de 3.099 pesos, es lo más económico Que lo podemos encontrar En Liverpool México cuesta 3.159 y tiene un descuento Y nos queda en 1.579 pesos Y en Amazon Está de 2.200 pesos Con un 52% de descuento Y nos queda en 1.080 pesos Realmente es el precio más bajo al que lo he Encontrado en toda la red Y si es un precio más bajo histórico Ahora algunas características de este Pequeño carrito Es que es una escala 1 a 10 Del Batimóvil De la última película Tiene un control remoto En forma de pistola Y tiene todas las funciones Adelante, atrás Giros Ahora el coche No es una construcción sencilla Como los coches Normales de radio control Que son coches rígidos Que brincan bien feo Este coche si tiene suspensión Y lo podemos pasar por Pues incluso por un poquito De terracería Así como terrenos feos El control Ahora bien Vamos a la parte Del poder De este coche El coche como tal Necesita dos baterías AA para funcionar Y el control Lo cargamos por 20 minutos Mediante un cable que trae Tiene una batería integrada Y ya Entonces realmente No gastamos tanto en baterías Y el bonus Es que le prenden Los faros delanteros Y el escape trasero Entonces Realmente es Un muy muy buen producto Y bueno Aquí se los dejo Chequenlo Revísenlo Y recuerden Si son nuevos en el canal Suscríbanse Denle like Comenten Y nos vemos el día de mañana Con la siguiente oferta